Vicepresidente también a nuestro pastor Humberto Henao y a cada uno de los pastores que se encuentran aquí, supervisores y cada uno de los hermanos que se encuentran en ese lugar, que Dios les bendiga Venimos, gloria al nombre del Señor, trabajando en la iglesia, allí en la obra, en el país de Luxemburgo y hemos venido juntamente con un grupo de hermanos, quiero decirles a nuestros hermanos que allí donde están, levanten sus manos, gloria al nombre del Señor Le damos gloria al Señor porque Dios sabe llevar su obra adelante y quiero aprovechar este momento para decirles, hermanos, sigan orando por Luxemburgo Dios sigue haciendo cosas grandes y sabemos que todavía Dios quiere hacer mucho más Quiero invitarles que con reverencia y con disposición abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 9 Gloria al nombre del Señor, alabado es el nombre del Señor, bendito es el nombre del Señor, aleluya Alabado es Dios, amén Gloria al nombre del Señor Quiero leer, quiero que leamos juntos, amén Allí del capítulo, capítulo 9 de Marcos del versículo 14 Amén, unos cuantos versículos Alabado es el nombre del Señor hasta el versículo 24 Cuando lo tenga allí me confirma con un amén Pero con gozo en el corazón vamos a leer esta palabra del Señor Para honrar y darle gloria a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu malo El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos Y cruje los dientes y se va secando Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo Y se lo trajeron Y cuando el Espíritu vio a Jesús Sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra se revolcaba Echando espumarajos Jesús preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo, si puedes creer Al que cree, todo le es posible E inmediatamente el Padre del muchacho clamó y dijo Creo, ayuda mi incredulidad Creo, ayuda mi incredulidad Aleluya Antes de poder realmente tener credibilidad ante los demás Debemos realmente creer en Dios Quiero que cerremos nuestros ojos allí Démosle gracias al Señor Padre celestial Gracias por tu palabra Señor Ayúdanos a creer Ayuda nuestra incredulidad Señor Tal vez no creemos como deberíamos Tal vez nos falta creer más Tener más fe Depositar nuestra confianza real en ti Señor Hoy queremos que nos ayude a creer más Señor creemos Pero ayúdanos Señor Ayúdanos Ayúdanos en nuestra incredulidad Ayúdanos Señor Para poder ser instrumentos tuyos Con credibilidad Señor Padre que nuestro corazón pueda realmente conocerte y amarte Señor Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Que el Señor les continúe bendiciendo hermanos Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Poderosa palabra hermanos Bendito sea el nombre de Cristo Aleluya vaya tomando su lugar hermano Gloria al nombre del Señor Seguimos con el servicio hermano El culto en esta noche Aleluya Vamos a hacer algo que nos dice la palabra hermano Aleluya Que es que tenemos que cantarle al Señor Aleluya Con cánticos espirituales Himnos hermano Aleluya celestiales Gloria al nombre del Señor ¿Verdad? Que cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel de más adentro Dice que comenzaron a cantar himnos Aleluya hermano Y ese lugar estremeció Gloria al nombre del Señor Amén Aleluya Vamos a dar paso también en esta parte Aleluya A nuestra hermana Karim Uceda Bendito sea el nombre del Señor Que nos va a compartir los himnos Prepare sus himnarios Gloria al nombre del Señor Aleluya Pero mientras la hermana va pasando hermano Aleluya Mantenga su adoración al Señor Bendito sea Cristo Aleluya Bendito sea el Señor Amén Gloria al nombre del Señor Dios le bendiga a todos mis hermanos ¿Quién vive hermanos? Y al nombre de Cristo Gloria al nombre del Señor Se siente el gozo Bendito sea el nombre de Cristo Quiero saludar a nuestros amados pastores Supervisores Gloria al nombre del Señor A nuestros oficiales Y a cada uno de ustedes Amados hermanos Para mí es un grande privilegio Gloria al nombre del Señor Un honor estar aquí en la fiesta del Señor Aleluya Y a la vez también pues cantarle un himno Gloria al nombre del Señor Donde contamos las maravillas que Dios hace en nuestras vidas hermanos Gloria al nombre de Cristo Él en el pasado ha hecho grandes cosas En el presente lo está haciendo y en el futuro también hermanos Amén Este himno se titula Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria al nombre del Señor en el número 65 Gloria al nombre de Cristo Ayer un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Hallándome perdido Indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado Me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya Él consuela mi tristeza Me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separó Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya La victoria me segura Y elevó mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre En la casa de mi Padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con Él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria en nombre del Señor Él sea la gloria y la honra Dios le bendiga amados hermanos Aleluya Cuántas cosas grandes ha hecho el Señor con nosotros hermanos Gloria en nombre del Señor Aleluya Y cuánto quieren más Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Se ve que hay sed y hambre de la palabra del Señor Aleluya Amén Bendito sea el nombre del Señor Le voy a rogar por favor a los hermanos que tienen los especiales en esta noche Que se vayan preparando por favor la hermana Sherin Janssens De la iglesia de Rotterdam Y también la iglesia de Berlín Por favor se vayan preparando Mientras vamos a pasar aleluya al reverendo Verdad Ovidio Romero Que nos tiene palabras de saludos en esta noche Alabados al nombre del Señor Gloria a Dios Vive o no vive Para siempre vive Amén Por los siglos de los infinitos y eternos siglos Que la paz de Dios sea sobre todo Y que ese gozo no se pierda Antes de todo pues saludar a las autoridades que nos presiden A nuestro amado pastor reverendo José Arturo Soto como presidente Y a nuestro amado pastor Humberto Henao Reverendo Humberto Henao como vicepresidente de esta obra Nuestro amado pastor reverendo Carlos Medina Supervisor en España y asistente a la supervisión En el bloque A y a todos los que están en la plataforma Un saludo muy especial Sus amadas esposas Y a toda esta preciosa congregación Este pueblo que se ha reunido ¿Verdad? Para decir aquí en Holanda Hay un pueblo que ama a Dios Hay un pueblo que mantiene una identidad espiritual Amén Que no perdemos la perspectiva Que tenemos esa visión Puesta en aquel que nos llamó Porque a usted y a mí No nos ha llamado hombre Amén A usted y a mí nos llamó El Dios Todopoderoso Y Él no cambia ¿Cuántos creen? ¿Cuántos lo creen? Recio un saludo muy especial De mi amada esposa La pastora Yasmely de Romero Y de mis hijos Alabados al Señor Quiero leer una porción bíblica Para entregarle un saludo En Efesios capítulo 4 Verso 1 que dice Yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno De la vocación con que fuisteis llamados Con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia Los unos a los otros en amor Solicitos en guardar La unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Debe ser una acción Buscada Esforzada Guardar El vínculo En el Espíritu Amén hermano Estamos en esa unidad Y creo que estamos llamados A mantener Los criterios espirituales Bien afirmados Bien unidos Para que lo que Dios Está haciendo en estos lugares Se siga extendiendo Porque a usted le ha tocado Llevar esta palabra Nos gozamos grandemente Por esta preciosa actividad Verdad De este momento tan maravilloso Que se va repitiendo A lo largo del tiempo En diferentes lugares Y pronto nos toca a nosotros Allá en España Así que están todos invitados A nuestra preciosa y gloriosa convención En España Que se estará realizando En el mes de agosto Amén Del 9 al 12 de agosto Estaremos allá Gozándonos también Si usted va allá Será Bienvenido La obra en España Pues está preciosa Ya nuestro amado pastor Dará Información de ello Cuando le toque Pero verdad que nos estamos gozando Y viendo como La obra crece En todos estos países A los cuales el Señor nos trajo Y quiero terminar con esto Que compartía Un joven Que nos asistía Verdad Que Nosotros aunque tenemos Esa Sangre Latina Verdad Nuestros hijos Se están levantando En estos lugares Y conocen bien El lenguaje de aquí Quizás a nosotros nos cueste Pero a ellos Les es más fácil Pero a usted Les es fácil Darle lo que Dios Le ha dado a usted No le entrega A sus hijos No le entrega A la próxima generación Un testigo falso No le entrega Una palabra incompleta No le entrega Un mensaje Falseado No le entrega Una vara Como decía el primer día A la predicación Una vara sin poder Entréguele la palabra Como Dios se la ha dado a usted Y ellos sabrán Llevarla a cada corazón Con efectividad Así que Amados hermanos Nos toca Mantener esta unidad Nos toca Pagar el precio Y nos toca a nosotros Verdad Seguir adelante Con esta preciosa obra Que el Señor Nos ha entregado Sin cambiar Sin cambiar los criterios Ni la palabra Que Dios nos ha dado Mantengámonos adelante Así que un saludo De Valencia Un saludo De la zona 3 Un saludo De España Y un saludo Alabados al Señor De toda la obra Del bloque Que a Dios le bendiga Y Dios le guarde Grande y poderosa Amén Aleluya Si nuestra hermana Por favor Está ya lista Aleluya Con el especial Amén Vamos a pasar El especial Aleluya Dios bendiga Todos mis hermanos En esta noche Aleluya Hay poder en Jesús Aleluya Como acaba de decir El hermano Pastor Tenemos Es un talento Que el Señor Nos da Para poder cantar En diferentes Idiomas Representando a Holanda También Y al Señor Aleluya Quiero para la honra Y la gloria del Señor Alabar al Señor Con una alabanza Que es en holandés Alabanza al Rey Aleluya Y para que los que no entienden El holandés Quiero aunque sea un pedazo Traducirlo en español Que el título de la alabanza Es Hope Que significa esperanza Amén Y la esperanza Y dice que tengo esperanza Una esperanza vivo en mí Una esperanza que disipa Todo miedo Una esperanza Aleluya Aleluya En gloria Una esperanza que es Jesús La esperanza en mí Amén Aleluya Para la honra Y la gloria del Señor Alabar al Rey Aleluya Alabar al Rey Aleluya Quiero dedicarle este Alabar al Señor Aleluya Bendito Rey de Gloria Aleluya Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 24 y 25 vamos a estar lecturando su palabra para luego estar orando ya lo tenemos ya lo tenemos gloria a cristo jesús verdad que no estamos durmiendo alabado sea el señor su palabra vamos a lecturar en el nombre del padre del hijo y la comunión de su santo espíritu proverbios capítulo 11 versículo 24 dice así hay quienes reparten y le es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero viene a pobreza el alma el 25 el alma generosa será prosperada y el que saciare el también será saciado gloria a cristo jesús la palabra es completa ya no hay nada que añadir alabado sea el señor aleluya gloria a cristo jesús vamos a estar orando para que el señor aleluya bendiga cada ofrenda cada diezmo aleluya que va a ser depositado en el alfolí bendito dios y padre bueno gracias sean dadas a ti señor en este momento maravilloso padre yo le pido dios mío que sea usted bendiciendo señor cada ofrenda padre que será depositada en el alfolí señor bendice cada corazón dadivoso dios mío bendiga señor amado conforme a la necesidad dios mío de tu obra padre tú conoces señor ahí multiplica señor en el nombre de tu hijo amado señor jesucristo yo te doy gracia padre celestial porque tú vives y porque tú reina señor y porque no hay nadie como tú dios gracias por tu inmenso amor y tu misericordia señor gracias a dios bendiga cada fuente de ingreso padre bendiga lo dios en el nombre de tu hijo amado señor jesucristo gracias padre por este privilegio que me ha estado amén y amén y el pueblo gozoso pasa a dar lo que es del señor voy a subir un momento un momento por favor perdonen el grupo de alabanza un momento perdonen el pastoreto en asiento hermanos lavados el nombre de cristo es un momento especial cuántos cuántos creemos hermano que es un momento especial amén y sobre todo porque el rey de reyes y señor de señores está en este lugar quisiera saludar con mucho respeto y cariño a nuestro pastor reverendo carlos medina supervisor de españa a los pastores presentes también aquí en la plataforma alabados el nombre de cristo pero entendemos amados que amén esta fiesta también requiere lo de jesús de amén inversión no se ponga triste no no le estoy viniendo a gloria jesús le vengo mejor a gloria jesús a contentar porque cuando nosotros damos recibimos la palabra dice hermanos es mejor dar que recibir y ya dios desde el primer culto ha comenzado a bendecir nuestras vidas yo creo desde antes hermano desde que nosotros salimos amén de los países donde estamos ya dios ha comenzado a proveer amén dios ha comenzado a proveer de lo contrario no estaríamos aquí cuando decimos amén ya hermanos dios ha comenzado a hacer su precioso sobre nosotros dios ha comenzado a darnos su palabra su palabra tiene poder su palabra hermanos es la que nos va a llevar de aumento en aumento pero no nos olvidemos nosotros amén de dar muchas veces somos egoístas queremos recibir pero no queremos dar amén queremos recibir pero no queremos dar dile al que está a su lado esta es tu noche no solamente para recibir la bendición que dios tiene para nuestra vida amén sino también nuestra noche para dar amén una ofrenda que agrade a dios no con pena no con tristeza yo no sé cuánto iba a dar usted pero a veces cuando llega el momento de la ofrenda uno ya busca escapar uno se va para el baño otro se va hacia atrás se va al bar gloria jesús los de la alabanza rápidamente se suben para que perdonen hermanos no tengo nada contra ustedes gloria jesús pero de una otra manera quieren hermano pues evitar la ofrenda cuando realmente nosotros hermano entendemos por la palabra y es que cuando estamos nosotros en necesidad cuando estamos nosotros en un momento difícil cuando no tenemos nada es cuando dios nos pide cuando dios está dándonos su palabra y solamente hermanos usted le está diciendo como decía la palabra la lectura la palabra solamente cree para el que cree todo es posible todo es posible así que no sea gloria jesús en esta hora un hermano agarrado un hermano ábaro un hermano tacaño un hermano gloria jesús que vaya a decir no y si doy me voy a quedar sin nada mira yo no sé cómo ha llegado yo sé que todos hemos venido aquí con necesidad espiritual cuando decimos amén amén todos tenemos necesidad pero nosotros aquí tenemos a un dios que vive y reina un dios hermano que tiene poder para abrir los cielos y a él nos ha bendecido cuánto recibieron bendición cuánto recibieron bendición así que no endurezca su corazón de a dios lo que tiene que dar en medio de su problema en medio de la situación que se encuentra la biblia nos habla de una mujer que estaba oprimida una mujer que estaba pasando un momento difícil el esposo se le había muerto y la creador venía por sus dos hijos era un momento difícil no era un momento hermano de bien de gozo no era un momento difícil yo no sé cómo está usted en esta hora cómo ha llegado a este lugar pero esta mujer estaba tan oprimida y no sabía qué hacer y ella clamó al varón de dios clamó al hombre de dios buscando ayuda y aquí está la persona más importante a quien nosotros podemos clamar y podemos decirle en esta preciosa noche nuestra necesidad gloria al nombre del señor continuamos en este tercer culto gloria al nombre del señor de nuestra convención del bloque C aquí en Europa y en este momento nos encontramos juntamente con nuestro pastor el reverendo Jimmy Ramírez presbítero en los países de Suiza y Austria quien con nosotros gloria al nombre del señor le invitamos a compartir un poco para que nos cuente cómo es el avance de la obra allí en estos países pastor Jimmy bienvenido Dios me le bendiga a mi hermano Dios bendiga a todos los hermanos amigos que están allá en sintonía pues es un gozo primeramente estar aquí y poder también compartir las maravillas del señor lo que Dios está haciendo Dios nos ha dado el privilegio en este tiempo de poder estar trabajando en el país de Suiza también en el país de Austria y estamos viendo un avance y en estos últimos tiempos estamos viendo un avance muy precioso en la obra en Austria de tal manera que se han abierto algunos campos blancos en ese país y hace dos meses atrás que tuvimos nuestra séptima confraternidad nacional en ese país se hizo unas modificaciones en cuanto al trabajo en los pastores allá de una manera estratégica para poder atender esos campos que se han abierto y estamos viendo el avance y el respaldo del señor creo que esto nos está hablando de que vamos a seguir necesitando obreros misioneros que estén dispuestos a unirse a estas fuerzas allá para poder seguir avanzando y no dejar que la cosecha se pierda en Suiza estamos trabajando seguimos avanzando seguimos consolidándonos allá como obra seguimos avanzando y estamos viendo también resultados congregaciones nuevas que están creciendo que están reformándose cada día más y eso realmente me llena de mucho gozo y yo creo que a cada uno de nosotros amados hermanos que estamos orando con el motivo de que Dios siga dando crecimiento a su bendita obra Amén Pastor Jimmy realmente es maravilloso escuchar lo que ocurre Amén después de que uno puede saber Amén como Dios ha llevado la obra a través de de su siervo el Pastor Jimmy Ramírez Amén hace unos años atrás se iniciaba la obra allí en Suiza o la continuaba el Pastor y ha ido extendiendo de una manera realmente maravillosa no solamente en Suiza sino ahora en Austria Pastor quería preguntarle rápidamente que cuál es la proyección que haya futuro que próximas puertas están siendo tocadas o próximas puertas están prontas a ser abiertas allí Amén y hablando de otros países aledaños Amén Sí Dios nos ha dado la bendición también de poder visitar el país de Hungría precisamente por el lado de Viena donde hace frontera tenemos una hermana que congrega allí en en la iglesia central en Autia allá en la capital y ella vive prácticamente a 20 minutos de la frontera con Hungría y hemos podido ir a evangelizar en varias ocasiones a ese lugar y la mira es de entrar y ver que Dios nos abra esa puerta y podamos llegar y establecer la obra allí en Hungría pero también tenemos como metas en el Señor de llegar al país de Lovenia que también hace frontera allí con Austria y también al país tan pequeñito quizás algunos no lo conozcan el país de Liechtenstein ¿no? es un país que está frontera con Suiza y Austria y a 10 minutos en vehículo del lado de Suiza tenemos una obra que ya tiene dos años establecida allí y eso sería bueno más bien decir estamos orando para que Dios a través de la obra que tenemos en esa ciudad del lado de Suiza que se llama Bux poder incursionar en este pequeño país como ya dijera Liechtenstein de habla alemana es un país que parece una pequeña ciudad un pequeño pueblo pero sabemos que Dios tiene gente allí que salvar hermanos y eso es un gozo para nosotros Gloria al Señor realmente es maravilloso al escuchar la obra misionera como avanza en medio de esta región amén con palabras de despedida quisiera dejarle pastor y quisiera que hiciera una invitación justamente con esta llama misionera que Dios le ha dado a incentivar ese trabajo misionero dentro del bloque C y también a cada una de las personas que nos sintoniza en este momento pastor amén si hermanos yo sé que si unimos fuerzas pues vamos a seguir viendo cosas maravillosas la actividad que tuvimos hace unos dos meses atrás en Austria la celebramos bajo un lema que Dios nos inspiró y era uniendo fuerzas para un avivamiento y yo creo que seguimos uniendo fuerzas porque eso es una de las de la visión que tenemos en esta obra de unirnos cada día de apoyarnos con el único afán de poder ver que la obra siga avanzando y si usted aprovechando donde quiera que usted se encuentre tiene un llamado de Dios o está orando de pronto por años pidiendo al Señor que lo traiga por estos países pues hermano sabemos que Dios sabe confirmar y Dios mueve esos vasos y los ubica en lugares estratégicos para que podamos seguir avanzando en la obra del Señor Dios le bendiga realmente es un gozo ha sido para mí poder haber estado con ustedes y compartir lo que Dios está haciendo Amén Pastor Jimmy muchas gracias por sus palabras y hermanos y a cada uno de los amigos que nos recibe esta señal que el Señor siga haciendo su obra les invitamos a continuar con la bendición de Dios en este servicio del bloque de la segunda convención del bloque C de Europa Dios les continúe bendiciendo el bloque C de Europa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 darle honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea gloria, gloria a Dios, muy bien amados hermanos, esta es una fiesta preciosa, nuestra segunda convención de Holanda, bloquece, gloria a Dios y hemos venido para decirles, cuenten siempre con nosotros, gloria a Dios, estamos aquí para apoyar, me acompaña mi amada esposa, la sierva Marbelis y un grupo de hermanas, gloria a Dios, gloria a Dios de la iglesia de Barcelona, gloria a Dios, también nuestra pastora Esther de allá de Hospitaled y dos de nuestros oficiales, gloria al Señor de la obra en España, también saludamos a nuestro presbítero de Escandinavia, nuestro pastor Carlos Contreras, Dios le bendiga mucho, gloria a Dios, nuestro presbítero Hugo López y nuestro presbítero de Suiza, Jimmy Ramírez, para ellos, para sus esposas, para, aleluya a todos nosotros, para todo este pueblo, para el pastor Doménico de allá de Alemania, gloria al Señor, a todos los pastores, pastoras, nuestra más alta estima, gloria al Señor, nuestros pastores, gloria al Señor oficiales, nuestro pastor Ovidio Romero, que está trabajando en Valencia, y nuestro pastor secretario, Francisco de los Santos, está trabajando en terraza, gloria a Dios, y estamos avanzando, hermanos, para la gloria de Dios. Mientras abrimos nuestras Biblias en Eclesiastes 10, ratificamos los saludos para nuestro presidente, reverendo José Arturo Soto, y para nuestro vicepresidente, gloria al Señor, José, nuestro vicepresidente, Humberto Henao. Ellos están atendiendo asuntos de la obra, están en reunión, gloria a Dios, y por eso no están aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastes 10, gloria a Dios. Estamos muy regocijados también de tener aquí a la esposa de nuestro pastor, David Echalar, gloria a Dios, reverendo David Echalar, quien es el encargado del bloque B. Es tres bloques, que Dios puso en el corazón de los oficiales, para que, unidos, podamos trabajar para la gloria del nombre del Señor. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos todo el honor. Señor, tú vives por los siglos de los siglos, tú reinas. Señor, gracias. A ti, Señor, nuestra humillación ante ti. Señor, nuestro gozo de estar respaldados por ti, mi Dios. Bendice a este pueblo. Bendice, Dios mío, a los pastores, anfitriones. Bendice, Dios mío, a cada hermano y hermana, a cada visita, a cada uno de los que estamos aquí en este lugar, que hemos venido a glorificar tu nombre. Toma control y dominio de los aires, del ambiente. Quita todo sueño, toda pereza, toda pesadez, toda carga de opresión, toda ligadura de impiedad. Sea reprendida en el nombre de Cristo. Proclamamos poder en la sangre de Jesús. Proclamamos poder en el nombre de Cristo Jesús, que retroceda toda tiniebla, toda opresión, toda carga. Señor, danos, Dios mío, entendimiento a tu palabra. Revelala nuestras vidas. Enséñanos, Señor, porque queremos aprender de ti, de tu santo espíritu. En Cristo Jesús proclamamos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro saludo también para nuestro pastor, Emanuel Garzón, quien es el encargado del bloque C, a él, a su esposa, y a todo el equipo que le acompaña en este precioso trabajo de servirle al Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar bajo el tema, locuras que dañan la credibilidad. Locuras que dañan la credibilidad. Y hay algunas palabras de este versículo que quisiera que tuviéramos presentes. Aquí nos hablan de las moscas muertas, nos habla del perfume del perfumista y también nos habla de pequeñas locuras. En alguien que sea estimado sabio y honorable, Cristo vive para siempre. Nosotros sabemos contra quién estamos luchando. ¿Cuántos saben contra quién están luchando? Cristo vive. Estamos luchando contra un ángel caído. Estamos luchando contra un espíritu que es invisible, pero que tiene la facultad de disfrazarse de ángel de luz. Que el Señor lo reprenda. Estamos luchando contra un espíritu que no conoce ni la piedad, ni la compasión, ni la misericordia. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y tenemos que tenerlo claro porque si no estamos conscientes contra quién estamos luchando, habrá descuido espiritual en nuestras vidas y el peligro de caer en batalla. Eso no es lo que quiere el Señor. Dios te trajo, aleluya, a su conocimiento y a su palabra para que seas un vencedor. Para que viva la victoria con Cristo Jesús. Por lo cual, la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 2.11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones, es decir, sus emboscadas, sus trampas. Hermano, Él ataca muchas veces por donde más nos duele. Él golpea nuestra retaguardia. Él trata de cualquier manera de detenerte porque sabe bien que Dios tiene planes para tu vida, que Dios tiene planes para tu familia, que Dios tiene propósitos contigo, con lo cual Él lo intentará hacer. Nosotros debemos entender, hermanos, que desde que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, cualquier decisión, actitud, conducta o palabra que pronunciemos, si las pronunciamos sin el debido cuidado, sin la debida modulación del Espíritu Santo, corremos el riesgo de que las tinieblas distorsionen y produzcan mucho daño. Recordamos, amados hermanos, que en la medida que vamos creciendo en la iglesia, puede ser como mujer, como diácono, como maestro de la escuela dominical, cada rango que vamos avanzando en los caminos del Señor, produce en nosotros más responsabilidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Y debemos entender que no hay efecto sin causa, ni causa sin efecto. Por lo cual, hermanos, debemos estar siempre bajo el control absoluto del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, el Espíritu Santo de Dios, aleluya, es el mejor perfume del perfumista. A su nombre sea la gloria, el Espíritu Santo nos da un olor de vida, nos da una fragancia. El que tiene al Espíritu Santo tiene olor a vida, a su nombre sea la gloria. Pero el enemigo tiene dispuestas, hermanos, un enjambre de moscas. Hermano, la mosca parece un insecto que no traiga problemas. ¿Quién dice? ¿Qué me puede hacer a mí una mosca? Y en algunos lugares se le dice a ciertas personas, dice, parece una mosquita muerta. Cristo vive. Como quien dice, estás ahí y no haces nada, parece una mosquita muerta. Pero claro, eso lleva un trasfondo. Mire, hermano, lo que llaman el microbioma, es decir, lo que es la cantidad de microorganismos que pueden vivir en un ser vivo, es lo que se llama microbioma. Y se estudiaron dos especies de moscas, en tres continentes. Y se encontró que eran capaces de producir más de 800, eran capaces de contener en su cuerpo, en sus patas, más de 800 bacterias. Por eso, hermanos, aquí, Salomón, en su sabiduría celestial, porque no había microscopio, no había nada para saber y conocer de las bacterias, dijo que una mosquita muerta, en el perfume del perfumista, hacía que aquello tuviera un olor, un heredor aputrefacto. ¡Dale un aplauso al rey, hermano! ¡Cristo vive! Y se encontró que estas más de 800 bacterias, que tienen estas dos especies de moscas, pueden producir más de 100 enfermedades. Por ejemplo, el cólera, la disentería, la amibiasis, que son enfermedades que se transmiten, que son infecciosas, hermanos. Pueden afectar el sistema digestivo, el sistema respiratorio, pero como vamos a ver ahorita, en unos segundos, también hay una mosca que produce daños a nivel del sistema nervioso central. Entonces, claro, yo me inquieto con este versículo porque dice, bueno, una mosquita muerta en el perfume del perfumista, es decir, en tu trayectoria, en tu currículum, en tu historial, en tus lágrimas, en tus oraciones, en tus ayunos, en la batalla por tus hijos, por tu familia, por tu matrimonio. De pronto llegó esa mosca. Y entiéndase por mosca, una locura. Algo que parece insignificante. Algo que no parece trascendente. Algo, hermanos, que yo digo, bueno, no, yo no creo que pase nada. Si me salto la doctrina en esto, yo no creo que pase nada. Si no obedezco a mi pastor, yo no creo que pase nada. Si no obedezco a mi presbítero, yo no creo que pase nada. Cristo vive. Si yo no tomo en cuenta el consejo del supervisor, yo no creo que pase nada. Una pequeña locura, una mala decisión, ¿sabe usted cuántas personas están muertas? Y hablo literalmente por no escuchar el consejo de una madre que le dijo, no me parece que ese sea el hombre para que tú contraigas matrimonio. Y le dio el consejo. Pero más pudo el ímpetu de aquella joven. Y le dice, me caso porque me caso porque es mi vida. Y ya tú te casaste. Y tú viviste la tuya y no me arruines la mía. Vía es anticuada. Porque el irrespeto también se llega cuando se envuelve en esta locura. Hermanos, para después, yo creo que ni siquiera en años, en meses se da cuenta que el consejo de su madre, que el consejo del pastor, que el consejo del siervo, que el consejo de la sierva, que el sueño que Dios le dio, que la revelación que Dios le dio era genuina. A su nombre, gloria, hermano. Mire, hermano, una mosca puede producir cuadros febriles. Mire, hay enfermedades como el cólera, que puede empezar en un lugar y ya se infectó toda la familia. Y el vecino. Y el barrio. Y la ciudad. Y el país. Porque este insecto, que parece inofensivo, como habíamos dicho, va depositando sus bacterias y va dañando. Así son las malas decisiones nuestras. Por malas decisiones que hemos tomado, se han perdido matrimonios, se han perdido ministerios, se ha perdido un hijo, se ha perdido una hija, se ha separado un matrimonio que se veía bien, que prometía. Cristo vive, hermanos. Locuras. Locuras terribles. Pero yo también quería hacer mención a una mosquita muy especial, que es la Zed Zed, conocida como la mosca del sueño. Es una mosca, hermano. Yo espero que no haya esas moscas aquí. Porque mire, hermano, esta mosca tiene la particularidad de que pica y produce y transmite lo que llaman la tripanosomiasis africana. o conocida la enfermedad del sueño. Hermano, y este tripanosoma produce esto, mire, sueño en el día e insomnio en la noche. y hay algunos que se han dejado picar por la Zed Zed de las redes sociales. Cristo vive y no duermen de noche, pero se duermen en el culto. Cristo vive a su nombre, a su nombre, gloria. ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué particular es esto? Yo no puedo creer que sea una casualidad. De día sueño porque hay personas, hermanos, que se duermen hasta de pie. Están hablando contigo y se van durmiendo que usted tiene que agarrarlos. Esto no es normal. Se dice que esta mosca es típica del África subsahariana. Hermanos, pero hermanos, cuando este tripanosoma llega al sistema nervioso central, puede llevar a esa persona al coma. puede producir un coma y puede producir la muerte. Una mosca, una mala decisión, una pequeña locura. Yo no creo que pase nada. Yo voy a visitar a mi hermana. Yo sé que no está su esposo, pero yo creo que no va a pasar nada. Yo soy muy espiritual. Yo soy muy espiritual. Mire, hermano, el que se salte de la doctrina tendrá problemas más tarde o más temprano. Dale un aplauso a Cristo. La palabra de Dios nos dice y quiero compartir este texto porque está muy relacionado con todo esto. En Segunda de Reyes, capítulo número uno, versículo uno en adelante dice, después de la muerte de Acap, se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Ocosías era el rey y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Belzebú, Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Hermano, el Dios de Cron, Belzebú, que el Señor lo reprenda, escuchen esto, se le conoce como el Dios de las moscas. ¿Lo sabía usted? Belzebú significa príncipe de las moscas y este príncipe tiene muchas moscas. ¿Cuál es el estado de un hombre o de una mujer cuando Belzebú, Señor, reprenda, lo tiene poseído, lo tiene dominado? Su higiene, su presentación personal, su estado físico, su olor, ¿cómo andan algunos que ya las drogas los han enloquecido, el alcohol? No andan limpiecitos, afeitaditos, arregladitos, perfumaditos, no, es un descuido terrible, es un olor terrible, no es un olor de vida, es un olor de muerte, el olor de vida, del conocimiento de Cristo, produce hombres y mujeres que tienen un aroma y un perfume, aleluya, que los hace predicar este evangelio. Cristo vive, hermanos, a su nombre gloria. Y dice que este rey conocía, él tenía que conocer de Dios, porque todo israelita tiene que conocer a Dios. Y él mandó a consultar al príncipe de las moscas. Entonces, dice el versículo tres, el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciéndote, levanta y sube a encontrarte con los mesajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vas a consultar a Belzebú, Dios de Cron. No hay Dios en Israel. por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Hermano, es que todo el que anda envuelto en esto y se deja manchar su fragancia, su olor a gloria, porque es que el Espíritu Santo, hermano, nos ha cambiado todo. Aleluya, nos ha dado una nueva vida, una nueva visión, una nueva manera de ver mi hogar, de amar a mis hijos, de respetar a mi esposa, de ser fiel en mi hogar, de amar la obra de Dios, de amar la obra misionera. Es que el aroma del Espíritu Santo es otra cosa. Aleluya, denle un aplauso al rey, hermanos. A su nombre, gloria. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 2, 14. Más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, dígamelo, el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, porque el perfume del Espíritu un día nos visitó y tomó el control de nuestra vida y cambió nuestro ser y le quitó la agenda del Cebú y ahora estamos en la agenda de Dios. Lo que Dios quiere hacer contigo, tú ni te lo imaginas. Cristo vive. porque Dios, para Dios somos gratos olor en Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida y para estas cosas ¿quién es suficiente? ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cuántos pueden regalarle un aplauso al Señor? El olor que produce el pecado no es perceptible al olfato humano pero sí al olfato del Espíritu Santo. ¡Oh, gloria a Dios! Dios puede llamar inclusive esta noche con nombre y apellido si hay olor de muerte en este lugar. Cristo vive. Si vivimos de apariencias, si tenemos pecados ocultos, ya Dios lo sabe. Ustedes dicen ¿y mi pastor se ha dado cuenta? Nadie se ha dado cuenta. El Espíritu Santo sí sabe. Y es un mal olor. Para el Espíritu Santo es un mal olor. Por eso mucha gente dice yo no sentí nada, a mí Dios no me habló, yo me fui igual. Señor reprenda, hermanos. El olor que produce el pecado se disemina como una epidemia y daña de manera inmediata, escuchen, inmediato, o sea, presente, a mediano plazo, futuro corto y a largo plazo. por eso hay personas que no pueden vivir con sus recuerdos, son prisioneros de sus pecados pasados. No pueden aceptar que Cristo los perdonó y tampoco se pueden perdonar a sí mismos. al nombre de Cristo la gloria. La otra palabra importante que les dije que teníamos que tener presente es locura. ¿Y quién es un loco? Pues una persona que ha perdido la razón, el juicio, que actúa de manera disparatada, imprudente, que no tiene responsabilidad por sus actos y sus hechos. Se habla de loco. ¿Y qué es la locura? Pues la acción que ejecuta ese loco. Esa pérdida de ese equilibrio mental. Dios no quiere que el enemigo haga caer una mosca en tu testimonio. Y para eso nos trae las convenciones, para que Dios nos hable, para que Dios trate con nosotros. Porque puede ser que ya esté a punto de dar un paso para pecar, a punto de concretar por las redes sociales, manteniendo contactos indebidos y aún a altas horas de la noche y Dios no te quiere ver morir espiritualmente. A su nombre gloria, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 523, 523, él morirá por falta de corrección y ¿qué más dice? Y errará por lo inmenso de su locura. así es aquel hombre que mantiene una relación extramarital, es decir, un adúltero, una adúltera. Dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Dios dice, es una locura pero terrible. Pecar conociendo la palabra de Dios es terrible ante los ojos de Dios. Mira, hermano, profetas de la antigüedad, lo vemos en el Antiguo Testamento, cometieron locuras. Recordemos a Balaam en 2 de Pedro capítulo 2 verso 15, y 16 dice la palabra han dejado el camino recto y se han extraviado no se deje picar por la mosca el sueño, cuidado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre ¿qué hizo? refrenó refrenó la locura del profeta porque no se puede maldecir lo que Dios ha bendito aleluya lo que Dios ha bendito bendito está y no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido y esta obra está bendecida por Dios y nosotros tenemos la bendición de Dios a su nombre sea la gloria pero cuando el rey le ofreció dinero y le ofreció cámaras en el palacio del rey lleno de todo tipo de tesoro esto lo enloqueció y fue a maldecir al pueblo de Israel pero cuando iba a decir una palabra decía bendito sea Israel porque tú eres el pueblo de Dios hermano lo intentó otra vez cuando quería decir maldición Dios le decía es bendito que vas a decir pero hermano era tan terco ya se veía disfrutando con joyas con collares de oro que Dios tuvo que usar un asno montés una mula más popularmente conocido como un burro vive o no vive y Dios dijo yo voy a hacer hablar esta burra voy a hacer hablar esta mula porque este profeta loco va a tener que entender que yo tengo poder para hacer hablar al que tenga que hablar con tal de que mi pueblo se salve con tal de que mi pueblo reaccione con tal de que mi pueblo se avive con tal de que mi pueblo no pierda el gozo no pierda la santidad no pierda el poder de Dios y Dios puede usar lo que él quiera usar oh aleluya Cristo vive oh él vive hermanos gloria a Dios no seamos duro a la voz de Dios no menosprecie a ningún predicador esté presto para escuchar palabras de Dios hasta de un niño de un anciano de una sierva porque Dios le place usar a quien él quiera porque a que instituto de teología fue esa burra donde se graduó pero se dejó usar por Dios o no de que sirven los títulos humanos si no nos dejamos usar por Dios Dios quiere hablarnos Dios quiere tratarnos Dios quiere santificarnos oh aleluya su nombre gloria mire hermano hay una advertencia en el salmo 85 versículo 8 dice así escucharé lo que hablará Jehová Dios oh gloria a Dios escucharé lo que ha de hablar Jehová Dios porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura yo escucharé lo que Dios tenga que decirme hermano aunque la espada me traspase aunque me quebrante el alma aunque termine postrado en este altar aunque tenga que llorarle a Dios con tal de no perderme aleluya no importa el altar no avergüenza a nadie el altar es el lugar más seguro el altar es el lugar más seguro aleluya para los que temen a Dios no van a decir que me van a ver hay que ir a pensar de mí que olvídese de esas cosas reprenda al diablo nosotros los pastores somos hombres de altar los que amamos a Dios somos hombres de altar pero no solo para subir aquí también para postrarnos aquí a su nombre sea la gloria oh gloria a Dios él vive hermano oh aleluya escucharé lo que Dios tenga que decirme aunque me traspase hermano aunque yo sienta hermano que mi alma se desgarró pero sé que es para sanarme oh aleluya Dios no quiere que se pierda nadie hermanos yo quiero meterme un poquito con el perfume mire hermano la palabra de Dios nos dice en éxodo 30 versículo 35 dice y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador aleluya bien mezclado puro y santo pero mezclado no con cosas mezclado con lo que Dios dijo que se vuelva homogéneo cuántos alaban a Dios a su nombre gloria y lo molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti o será cosa santísima el espíritu santo en el arte del perfumador dijo lo tendréis por algo santísimo por lo cual el respeto que le debemos al espíritu santo no solo es en el templo es en el hogar es en el trabajo es en la universidad es con la familia es sin la familia es con los amigos es sin los amigos a su nombre gloria y dice aquí hermanos según el arte del perfumador un perfume aleluya Cristo vive hermanos pero ese perfume tiene ciertos componentes aquí mismo en el capítulo 30 verso 23 dice tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos de canela aromática la mitad esto es 250 de cálamo aromático 250 de casi a 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un in y harás de ello el aceite de la santa unción superior un huento según el arte del perfumador será el aceite de la santa unción versículo 29 así los consagrarás y serán cosas santísimas todo lo que tocar en ellos será santificado gloria a dios cristo vive hermanos aleluya cuando el espíritu santo llena un masija cuando el espíritu santo visita un matrimonio cuando el espíritu santo llena un joven cuando el espíritu santo visita un niño algo sucede hay un cambio hay una transformación hay un giro de 360 grados aleluya a su nombre gloria a su nombre gloria y dice hermano en éxodo 930 quien preparaba ese perfume quien estaba autorizado para preparar ese perfume dice en éxodo 930 y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos aleluya los hijos de los sacerdotes se les concedía el honor y el privilegio de preparar ese perfume cristo vive y hermano y si ustedes si usted lee con detenimiento usted verá que en la composición de este aceite de este perfume aromático gloria al señor había mirra y usted sabe que cuando cristo nació le trajeron mirra y cuando lo bajaron de la cruz lo ungieron con mirra también y la mirra es un perfume que hay que machacarlo para que dé su fragancia porque eso significa que aunque pases por pruebas aunque pases por el horno aunque pases por los ríos aunque pases por problemas aunque pienses que Dios se olvidó de ti aunque creas que Dios ya no se acuerda de ti déjame decirte estás equivocado nunca has salido de la mano de Dios a su nombre sea la gloria él estará siempre ahí para bendecirnos pero aquí nos dice que eran los hijos de los sacerdotes los que hacían el perfume aromático cómo están nuestros hijos cómo está el altar familiar qué ejemplo le damos a nuestros hijos nos escuchan ellos glorificando a Dios y amando la obra misionera o nos escuchan deproticando diciendo barbaridades de la iglesia del Señor qué nos escuchan ellos decir a nosotros nos escuchan honrar a Dios llorar en la presencia de Dios o nos escuchan murmurando contra los líderes después cuando el tiempo pasa y vienen los problemas entonces Señor por qué vamos a prepararnos desde ahora para que nuestros hijos verdaderamente sean hombres y mujeres que tengan el perfume el arte del perfume del perfumador y puedan alabar a Dios adorarlo aleluya la palabra de Dios nos dice que los los hijos de Aarón Nadab y Abiud Nadab significa liberal ellos entraron al santuario al lugar santísimo hermano llevaron sus candelabros empezaron a ofrecerle a Dios un fuego que era extraño no lo tomaron del altar de bronce no estaban autorizados para hacerlo ese perfume no podía llegar a Dios mire hermano se puede cantar muy bonito se puede cantar con mucho gozo pero si hay pecado oculto ese perfume no llega a Dios al nombre de Cristo sea la gloria hay que tener el perfume por dentro aleluya gloria a Dios según el arte del perfumador y hermano los hijos de Aarón murieron Dios tuvo que eliminarlos para dar para darnos a todos nosotros una lección poderosa de la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos Cristo vive hermanos y si vamos al sacerdote Elí hijos de Elí omnifines hermanos ellos no tenían conocimiento de Dios porque hay padres que no tienen tiempo para sus hijos hay madres que no tienen tiempo para orar al lado de su hija tienen tiempo para muchas cosas pero no para su propio hogar por eso amados hermanos el perfume era hecho según el arte del perfumador pero Dios exigía algo más Dios dijo en el versículo 37 del capítulo 30 dice como este incienso que harás no haréis otro según su composición te será cosa sagrada para Jehová cualquiera que hiciera otro como este para olerlo será cortado entre su pueblo hermano y nosotros vemos con con vamos a decirlo la verdad hermano esto lo que da es pánico como personas que dicen ser cristianos se inventan sus propias lenguas carnales y demoníacas un perfume extraño algo que no huele a Dios algo que no santifica algo que no corrige algo que no llena algo que lo que produce es muerte y vacío Cristo vive hermanos según el arte del perfumador Dios dijo esto será esto muy santo lo que yo te he dado a ti es muy santo si tú has sido bautizado con el espíritu santo tienes que guardar tus ojos tienes que guardar tu boca tienes que guardar tu cuerpo tienes que guardar hasta tu pensamiento Cristo vive hermanos a su nombre sea la gloria mira hermanos una mujer agradecida cuando Jesús llegó a su casa ella sacó el perfume de más alto precio María y esta María rompió el frasco de alabastro se humilló ante los pies de Jesús colocó aceite colocó perfume hermanos en sus pies en sus piernas colocó perfume desde su cabeza lo ungió con ese perfume porque era algo simbólico para la sepultura y se quebrantó a los pies del maestro y dice la palabra que el perfume llenó toda la casa porque hermanos cuando nos humillamos ante Dios cuando le servimos a Dios con integridad hay un grato olor en el hogar hay un grato olor en el ministerio hay un grato olor en la familia hay un grato olor en todo lo que haces y desempeñas Dios comienza a bendecirte a prosperarte abrirte puertas y hacer cosas extraordinarias para la gloria de Dios a su nombre sea la gloria hermano Cristo vive dale un aplauso al Rey ciertas locuras porque recuerde que le dije que teníamos que tener en cuenta la mosca el perfume y las locuras como las tres palabras claves y hermano fue una verdadera locura que Jonás decidiera esconderse de la presencia de Dios porque de la presencia de Dios nadie puede esconderse fue una locura ir a Tarsis en vez de dirigirse a Nínive fue una terrible locura desobedecer a Dios creó problemas en su entorno el barco se iba a hundir él se fue a dormir como un mecanismo de escape pero él sabía que estaba en desobediencia y la desobediencia es una de las peores locuras que se puedan cometer al nombre de Cristo sea la gloria y hermanos él como profeta de Dios sabía lo que dijo el salmista de tu espíritu y a donde huiré de tu presencia si subiera las estrellas ahí estás tú si fuera lo profundo del mar ahí estás tú hermanos no hay lugar donde esconderse de la presencia de Dios y es una terrible locura pero el pecado impulsa la desobediencia impulsa a esconderse de la presencia de Dios al nombre de Cristo sea la gloria fue una locura que Aarón y María su hermana criticaran al siervo de Dios y dijeran solamente por Moisés ha hablado Jehová Dios en números 12 11 dijo dice y dijo Aarón a Moisés ah señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque como dijo locamente hemos actuado y hemos pecado Aarón dijo mira Moisés perdónanos hemos actuado locamente y quien era Aarón hermano el sumo sacerdote y quien era María la hermana de Aarón y de Moisés y cometió una locura verdad de esas que mucha gente cree no esa mosquita no me va a hacer daño soy yo una mosquita yo tengo varias de esas moscas y algunos tienen colección de esas moscas porque hablan cuando quieren como quieren no respetan a nadie hermanos son personas insujetas impastoreables y a veces hermano uno entiende que son enviadas a las iglesias para crear hermanos agotamiento cansancio porque nada más difícil que tratar de pastorear a alguien que no obedece que no acepta consejo al nombre de Cristo la gloria hermano y esta locura que parecía una cosita solamente por Moisés produjo lepra en María una lepra que le brotó en la frente por eso Aarón se asustó y dijo ah señor mío no nos tomes en cuenta hemos actuado locamente hemos hablado locamente se nos olvidó que Dios te escogió fue a ti tú eres un hombre manso eres un hombre fiel en toda la casa de Jehová tú tienes testimonio mereces que se te respete mereces aleluya aleluya que se te obedezca a su nombre gloria hermanos estos hombres conocían a Dios y cometieron locuras pero hay otro llamado Samuel Saúl y en primera de Samuel 13 13 dice entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable mientras más alto el rango más grande hermanos las consecuencias de la locura y aquí nada más y nada menos que era el rey de Israel pero Samuel hombre de Dios profeta ungido de Jehová Dios dijo locamente has hecho Saúl dejó colar esa mosca esa mosca de la envidia esa mosca del orgullo esa mosca de la prepotencia esa mosca del que no se le puede decir nada quería hacer las cosas porque ya se hizo grande se hizo famoso ya todos los pueblos de alrededor estaban bajo dominio judío prácticamente estaban todos les tenían cierto respeto ahora pero el profeta le dijo locamente has hecho no guardando el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado pues ahora Jehová Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre hermanos había una batalla él tenía que esperar que Samuel ofreciera el sacrificio pero él lo hizo porque hay personas hermanos que se toman funciones que nadie se las ha entregado Cristo vive y se ponen en la boca sus propios inventos introducen y meten al pastor y meten a quien tengan que meter con tal de justificarse y el pastor dice pero yo no he dicho eso yo no he hablado eso ¿quién dijo eso? ¿quién inventó eso? no pastor él dijo que fue usted que autorizó eso yo no he autorizado eso ¿cuántos alaban a Dios? dale un aplauso a Cristo hermano y esta locura de Saúl esta mosca que cayó en su perfume fue la desobediencia hermanos que él le dijo ve y acaba con los y hermanos y él en vez de hacer las cosas como Dios se lo dijo hermanos él lo hizo a su manera se trajo al rey se trajo ganado parecía que estaba bien pero hermano a Dios no es que le parezca que esté bien a Dios hay que obedecerlo Cristo vive y hermanos hay un hombre que también es muy amado que también es muy amado de Dios en su momento como lo fue el rey David pero en el rey David vamos a ver vamos a llamarlo así tres locuras que trajeron terribles consecuencias en primera de crónicas 21 8 dice entonces David dijo David a Dios he pecado gravemente al hacer esto te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente él reconoció he actuado locamente Samuel le dijo a Saúl has actuado locamente Aarón le dijo a Moisés hemos actuado locamente entró la mosca en el perfume del perfumista hermanos y dijo David he hecho muy locamente y que fue eso que hizo locamente censó al pueblo Dios usó a Joab y le dijo no lo cense mi señor añada a Dios un tanto más de todo lo que tienes no necesitas censar el pueblo Dios nos está respaldando pero él insistió yo quiero censar el pueblo yo quiero ver cuánto es lo que tengo con cuántos soldados cuento con tantos zurdos con tantos diestros cuántos tiran onda cuántos alzan saetas cuántos lanzan jabalinas cuántos montan a caballo háganme un censo del ejército mire hermano no es la fuerza del caballo ni la agilidad del guerrero es que la victoria está en las manos de Jehová oh aleluya él puede dar victoria aunque las circunstancias sean adversas aunque el abogado diga ya no hay salida para este matrimonio y el psiquiatra diga ya no hay salida para tu hijo Dios dice yo tengo yo tengo la salida para tu matrimonio para tu hija y para tu hijo porque el Dios que le servimos es poderoso para sacar de las drogas del alcohol de la prostitución de la homosexualidad del lesbianismo y cualquier perversión que haga en la tierra Dios es poderoso a su nombre gloria hermanos y hermano censó el pueblo tremenda locura hermano más de 70 mil muertos y él se sintió mal y dijo mátame a mí porque caen mi gente porque la locura de un padre hermanos de un hombre que dice que ama a Dios comete una locura hermanos después ve como entran las tinieblas y golpean a sus hijos a su hija a su familia la locura de un sacerdote de la casa la locura de una mujer que dice que ama a Dios y le está dando rienda suelta a sus pasiones y ve como el enemigo entra y golpea a sus hijos y a sus hijas y a su familia eso es gravísimo hermanos yo he visto casos de personas que se han revelado contra Dios y hermano y en dos por tres como dicen por aquí aquel hogar que se veía estable aquellos hijos que se veían estables con temor y conocimiento en el mundo porque al derribar al sacerdote de la casa las puertas quedan abiertas para muchas moscas que quieren dañar el perfume del perfumista el Espíritu Santo tiene un aroma hermanos tiene un perfume de gloria hermanos tiene un perfume que llega al alma llega a nuestro mire hermanos se dice que los mejores perfumes no solo se caracterizan por la fragancia sino porque duran son oye y te baña y sigue el perfumito ahí pero los que llaman por mi pueblo pacholín esas imitaciones usted se lo echa y a la media hora usted no huele a nada sino a sudor y el frasco es igualito hermanos y el color del perfume es igualito hablan lengua y dice igualito usa la reina valera del 60 igualito saludan igualito yo te bendiga varón ciervo pero el perfume que llevan no es igual al perfume del pueblo de Dios porque este perfume se dé hermano mientras más oración búsqueda de Dios más fragancia más olor más poder más gloria para Dios no deje que el diablo le eche pacholín hermano cuánta gente hermano usted cree que todo el que habla lengua está hablando de parte de Dios usted no sabía que hay talleres para aprender a hablar lengua ese es pacholín puro hay talleres para aprender a danzar es que el enemigo es imitador hermanos mire hermano hay una nación por ahí me reservo el nombre de la nación por lo mejor todos la conocen que hace lechugas plásticas y usted cree que se está comiendo una tremenda lechuga ecológica y un arrocito bueno usted dice este arroz es bueno y es plástico es sintético usted sabía usted sabía que hay unas costillitas así rojas que son de gato y dice cómese esas costillas de conejo y usted está comiendo gato o perro y usted no sabe hermano es que la imitación es algo hermano es un fraude total es un fraude pero el fraude más grande es pretender engañar a Dios eso no es posible Dios no puede ser burlado hermanos aleluya no son los brincos no son los saltos no son los hermanos que usted danse y tumbe la silla y le dé cuatro cachetadas que tiene a su lado eso puede ser pacholín puro pero cuando el perfume es original hay orden cuando el perfume es original hermano no hay desorden cuando el perfume es original hay gloria hay presencia hay quebranto hay poder de Dios no viva de esas imitaciones saque esos falsos perfumes llénese del perfume aromático del poder del Espíritu Santo y si el enemigo quiso dejar caer una mosquita para dayar el perfume del perfumista hermano búsquese una pinza y una lupa y saque la mosquita esa saque la silla y el Señor te reprenda Satanás porque un insecto tan insignificante con más de 800 bacterias en su cuerpo capaz de producir más de 100 enfermedades puede producir la muerte por eso hermanos cuando Dios revela a Salomón para que nos deje esto acá y dice las moscas muertas hacen herder y dar mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable hermanos se han perdido hogares lindos ministerios preciosos locuras no tenía necesidad de eso si Dios le había dado de todo no tenía necesidad de abusar Dios se lo había dado todo le había dado honra le había dado hermanos honores le había dado todo todo lo que puede desear una persona para tener estabilidad económica y espiritual pero quería más quería más en esa ambición hermanos que siempre la ambición será descomedida y por buscar más cayó la mosca y su perfume se enturbió David no tenía necesidad de censar al pueblo ninguna necesidad tenía de hacer eso hermanos ya Dios le había dado grandes victorias quien más que él para saber que el gigante cayó en manos de un jovencito pero hermano a veces la fama el hacerse de un nombre y no exaltar el único nombre que debe ser honrado produce serios problemas hermanos la palabra de Dios no dice en 2 Samuel 11 del 1 al 5 otra locura hermano porque David tenía muchas mujeres David tenía muchas reinas y tenía concubinas vive o no vive y cuando salían los reyes a la guerra él decidió no salir los soldados dijeron que de esa no se apague la lámpara de Jehová porque a veces es el entorno el que hace dañar de tanto halago de tanto endiosar a alguien solo hay un Dios que merece honra y gloria Cristo vive hermanos y él es digno que pongamos este rostro a tierra y le demos la gloria a él no venga con nosotros la guerra no sea que se apague la lámpara la lámpara hermanos siempre será Dios en nosotros la lámpara es esta palabra gloria al Señor Dios siempre tendrá un siervo que hable esta palabra en cada dispensación en cada época en cada generación Dios tiene sus baluartes aleluya y Dios ha escogido esta obra para tener baluartes para que la palabra no se diluya al paso de los años para que haya generación de relevo en las diferentes naciones para que se vayan formando en el conocimiento y en el temor a Dios pero hermanos David que tenía varias reyes miró por el tejado y observó a una mujer hermosa que estaba bañándose hermanos y quedó ahí hechizado bajo una hipnosis diabólica no apartó la mirada no hizo nada para evitar que ese espíritu esa mosca de codicia de lujuria lo tocara y mandó a buscar a una mujer casada con un militar con un general obediente un hombre valiente restiado con Dios y con su pueblo amigo del rey un hombre valiente él sabía que ella era esposa de Uriah Jiteo le dijo tráigamela aquí mando yo y durmió con ella y la embarazó y luego trajo al esposo y quiso ¿verdad? hacer una una maraña una viveza media latina vamos a emborracharlo y después se lo paso bajo la cuerda y va a decir que iba de él pero iba a sacar las orejas de David y todo se iba a quedar descubierto de cualquier manera Dios no puede ser burlado hermanos pero no le resultó el plan ya el perfume de él comenzó a dar mal olor hermanos y en impregnado de ese olor fétido de pecado llamó a Joá y le dijo ponlo en los recios de la batalla asegúrate que esté en el lugar más fuerte o sea no quiero que regrese no quiero que se entere y así murió Uriah Jiteo hermano Dios le dijo a través de Natán nunca jamás la espada se apartará de tu familia hermano no se puede levantar una familia si no arreglamos las cuentas con Dios y si no ni por qué mi hija se descarrió ni por qué mi hijo se volvió ni por qué mi hijo mire hermano vamos a arreglar las cuentas con Dios hermanos como tiene que ser a su nombre sea la gloria hermano lujuria codicia adulterio y homicidio intelectual imagínese usted lo que esas bacterias trajeron a la vida del ungido del salmista de Israel del hombre que fue ungido por el profeta samuel del hombre que adoraba con su arpa en la cueva de adulán y los afligidos salían llenos de gozo y los endeudados recuperaban sus posesiones y los amargados salían felices ahora estaba con un olor a muerte y cuando Dios lo confronta con el profeta él dice he pecado una locura hermanos teniéndolo todo teniendo oro como vas a cambiar oro por paja por basura oro el oro de la eternidad de la santidad de Dios de las honras de Dios y como en un momento de éxtasis producto de la carne y del pecado la mosca produce una amnesia total de las consecuencias del pecado y la persona va y peca y después que ha cometido el pecado como que reacciona y dice ¿qué ha hecho? me decía un hermano quería desahogarse quería hablar conmigo me dijo yo adulteré yo engañé a mi mujer me dijo yo sentí que algo salió de mí yo no experimenté ningún placer yo lo que sentí fue un dolor porque algo hermoso salió de mí y desde ahí hermano eso fue una calamidad ese hogar y después terminó borracho y haciendo cantidad de cosas no podemos dejar que una mosquita caiga hermanos hay que tener verdad las puertas herméticas las ventanas espirituales cerradas las puertas cerradas para que ningún espíritu demonio ni influencia demoníaca puede afectar tus hijos tu vida cambiar el olor la fragancia de tu familia hermano qué lindo es una familia que adora a Dios que alaba a Dios qué linda es una familia donde hay altar familiar donde hay quebranto aleluya donde Dios se mueve en ese hogar qué lindo cuando estamos juntos qué regocijo no hay malas palabras no hay palabras obscenas no hay gritos no hay ofensa hay una presencia extraordinaria hay un aroma agradable provoca a su nombre gloria hermanos mire hermanos por causa de esa mosca de la curia le violaron una hija el hijo del pecado murió una hija hermosa se la violaron el violador de su hija que fue su hermano lo mataron Axalón se levantó contra su padre con una rebelión sin precedentes y el mejor de sus consejeros se levantó contra él Aitofel vive o no vive por un placer por unos minutos de placer de saciar sus apetitos carnales todo lo trágico que Dios lo iba a bendecir mucho más todavía Dios por haber vituperado mi nombre en boca de mis enemigos Dios cortó muchas bendiciones hermanos y cuantas locuras hemos cometido en la vida hermanos y no nos hemos arrepentido hay gente que se siente orgulloso de sus locuras se ríe y lo tiene como chiste como algo gracioso Dios me va a decirle que el pecado no tiene nada de gracioso que no es ningún chiste que es algo sumamente peligroso y que puede afectar varias generaciones si Dios no neutraliza ese perfume fétido esa imitación de evangelio esa apariencia esa fachada que no lleva nada por dentro sino es un cascarón vacío que no tiene búsqueda que no tiene oración que no tiene nada es solamente una apariencia hermanos Dios no quiere eso Dios quiere un pueblo vigoroso un pueblo que sienta lo que diga lo sienta que cuando adore lo sienta que cuando se humille se sienta él hace acto de presencia él comienza a llenar él comienza a bautizar el perfume del perfumista comienza a llenar la casa la sala aleluya no hay imitaciones es original a su nombre sea la gloria mire hermanos y el otro error la otra mosquita que cayó en la vida de este gran hombre de este gran rey fue utilizar su propio conocimiento y alejarse de la orden divina que está en su palabra y decidió montar el arca en un carruaje como lo hacían los filisteos imitando a la gente de afuera y hermano y él montó eso ahí hermano y puso aúsa ahí para que estuviera ahí al lado cuidando y él agarró un pandero un andecacordio y otros más y empezó a danzar con un vigor con una fuerza pero Dios no estaba ahí ¿danzó o no danzó? bueno la Biblia dice que danzó hermano se puso adelante de verdad el cortejo que llevaba ahí el arca y empezó a danzar pero hermano ¿qué hacemos nosotros con el exaltar las emociones si no hay sustancia? si no hay verdad un fundamento sólido si la doctrina no está clara si la palabra no está clara hermano hermano todo es hermano símbolo que retiño Dios quiere que el fundamento esté ahí bien sembrado en el corazón y él danzó 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 y pasaron por un lugar hermano y el arca se movió y usted extendió la mano y murió un buen hombre hermano y él entendió entonces que esas danzas no estaban agradando a Dios que esto no es de demostrar cosas ¿verdad? porque hermanos hay iglesias que si no se profetiza hermano eso no es un buen culto hayan llegado a Barcelona y dicen aquí no hay profecía sí, aquí hay profecía todos los días porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura pero la gente anda buscando que le diga vas a ser rico millonario vas a tener tres chalés vas a tener un 4x4 color blanco con cojines rojos eso es lo que andan buscando estos profetas hasta tratar de exaltar estas cosas pero hermano cuando Dios te dice arrepiéntete ve y pídele perdón a tu esposa porque hermano el que se enoja con facilidad comete locuras dice el libro de proverbios que el que se enoja con facilidad y a lo mejor a usted se le salió un cangrejo no, Dios me va a perdonar porque estaba bravo porque estaba molesto pero tú no te has arrepentido de lo que dijiste mire que la que que María solamente por decir bueno y solamente por llevar plum lepra cuánto más una persona que dice que alaba a Dios y se le sale un sapo de esos hermanos y luego viene a alabar a Dios como que no ha pasado nada tiene que arrepentirse hermano tiene que reconciliarse usted dijo algo que no usted no está autorizado a decir a menos que usted tenga el otro perfume y usted se baña de pacholín y todo el mundo cree que usted es espiritual pero no hay nada de espiritualidad el verdadero espiritual no anda demostrando nada Dios da testimonio aleluya del hombre que busca a Dios que ora que teme a Dios no hay que demostrar nada por eso usted no ve aquí que grito de júbilo que grito de guisalte usted y de la hueltica usted no ve esas cosas aquí porque no hace falta hermanos pero usted si ve lágrimas usted si ve quebranto usted si ve almas convertidas usted se ve almas reconciliadas usted ve matrimonios restaurados usted ve drogadictos sanos alcohólicos liberados aleluya por el poder de Dios a su nombre gloria hermanos por eso amados hermanos las moscas muertas hacen eder y dar mal olor al perfume así una pequeña locura mire que lo resalta una pequeña una pequeña no hice una locura completa uno que usted dice no eso no es nada no yo no he hecho nada yo lo que hice fue llamarla a las 3 de la mañana y decirle que que le dijo hermana levántese a orar ay por eso le vas a levantar el sexo puesto a las 3 de la mañana usted está mal hermano vive o no vive no esté buscando excusas espirituales para tratar de camuflar algo que es carnal porque no llama al anciano de la iglesia cristo vive mira hermano estas redes están colocando muchas mosquitas en las casas en los móviles en las tablets en la vida espiritual y por eso hay muchas personas que ya no sienten la presencia de Dios ya han perdido el primer amor ya están más allá que de acá hermano y están corriendo un peligro pero Dios trajo esta palabra hoy para decirte que Él te puede reactivar ese perfume ese aroma de vida olor de vida para vida grato olor en la presencia de Jehová y hoy es el día y es la hora porque tú no vas a dejar hermano ¿verdad que es desagradable una mosca? usted se atreve a tomar de un vaso con una mosca dentro y ahora que usted sabe que lleva más de ochocientas mil bacterias ochocientas bacterias que le dije yo es peor usted puede tener mucha hambre pero un animalito de eso en una sopa usted se la toma perdóneme la crudeza pero pero eso es lo que sucede cuando nosotros andamos cometiendo cosas desagradables y queremos que el Espíritu Santo nos use es repugnante ¿verdad? yo vi varias caras que reflejaron en su rostro el desagrado así se desagrada el Espíritu cuando hemos cometido cosas y creemos que no hace falta reconciliarse con Dios no hermano aquí nadie tiene licencia para saltarse nada hermano las cosas de Dios se deben cumplir al pie de la letra si queremos bendición completa póngase sobre sus pies hermanos aquí está el altar hermanos cada uno de nosotros tiene una conciencia y en esa conciencia trabaja el Espíritu Santo ¿qué clase de perfume hay en tu vida hermanos? ¿quieres tú cambiar ese olor? pasa este altar rápido hermano no te hagas rogar el altar es el lugar más seguro hermanos recuerde que Aarón era un sacerdote recuerde que David era un ungido recuerde que Jonás era un profeta y cometieron locura cometieron locura usted no se sienta mal diga no pero que van a decir de mi yo soy el diácono yo soy esto no, no usted no se sienta mal hermanos porque hombres de Dios cometieron locuras terribles pero Dios los ayudó hermanos hoy es el día para decirle al Señor yo no voy a permitir que una mosca dañe mi matrimonio esa mosca de la lujuria échala afuera esa mosca del mal humor del mal carácter que por cualquier cosa saltas no tienes dominio propio eso lo arregla Dios hermanos no te escudes en decir no es que mi papá era así mi abuelo era así mi tatarabuelo era así hermano tú eres ahora un hombre nuevo una nueva criatura hay un aroma que no podemos perder es el de la presencia de Dios es un olor agradable los hijos están ahí la hija está ahí la familia está ahí la esposa está ahí aleluya el espíritu está ahí y el espíritu santo nos redargulle hermano ven a este altar esto es una oportunidad preciosa para ti hermano aquí está el altar todavía tienes tiempo unos pasos nada más y Dios cambiará la fragancia y Dios cambiará el olor habrá un perfume como el de aquella mujer que regó los pies del maestro y lo secó con sus cabellos porque había gratitud de ella y toda la casa y toda tu casa y toda tu casa y toda tu familia por la cual has orado por años aleluya y se impregnará de esta fragancia oh acepta el regalo de Dios acepta el regalo de Dios oh gloria al Señor Él vive para siempre que maravilloso es Dios que grande es el Señor dile Señor aleluya yo no quiero tener un perfume falso yo no quiero tener una apariencia yo quiero legitimidad originalidad espiritual oh gloria a Dios aleluya Cristo vive oh gloria a Dios manténgase en esa comunión que ya van a orar por usted ahí amigo donde está sintonizándonos allá en su casa puede estar que está en un auto puede estar que está en una habitación donde nadie está usted está solo allá es el momento de decirle Dios ayúdame Señor ayúdame Señor oh gloria a Dios este es el momento para aclamar amados este es el momento para limpiar ese perfume para reaccionar de que no se dañe lo que Dios ha hecho todo este tiempo con usted un trabajo de un perfumista hermano no se logra en un día ni dos días ni tres días es un trabajo de años de años de experiencia años de estar trabajando en el asunto gloria a Dios dando un buen testimonio levantándose como un hombre como una mujer de Dios ahora usted no puede fallar ahora usted tiene que reaccionar y vamos a hacer la oración hermanos ahí con sus lágrimas allá con un corazón quebrantado humillado delante del Señor oh gloria a Dios dígale esta noche al Señor Señor Jesús ayúdame Dios perdóname Señor dígaselo amado dígaselo perdóname Señor hecho lo malo Padre he dejado que una mosca entre mi perfume una pequeña locura un pecado escondido cosas que te desagradan a ti Señor perdóname Dios perdóname porque he perdido el sabor he perdido el olor la santidad el olor que tú quieres Señor que nosotros reflejemos Padre perdóname díselo amado díselo amada perdóname Señor perdóname perdóname te necesito te necesito purifícame purifícame lávame renuévame Señor te necesito Dios yo estoy aquí hoy vengo a ti Señor reconociendo Padre que yo necesito de ti tu Espíritu Santo ahí donde está dígaselo hoy vengo a ti Señor rendido ante ti Señor te adoro te alabo Señor mujer de Dios dígale Señor quiero que mi casa tenga ese perfume de gloria te necesito Señor joven bendíselo al Señor no quiero que una una lujuria pecado en mi carne dañen toda la bendición que Dios me ha dado oh gloria a Dios amado matrimonio dígaselo al Señor Señor ayúdame Dios te necesito y sea algún amigo que no tiene a Cristo alguna vida que está quien sabe destruido por el pecado su vida está arruinada pues es el tiempo de clamar y decirle a Dios sálvame Señor sálvame Señor sálvame Señor y la paz de Dios inunde su corazón quisiera que oremos esta hora y tener este tiempo más de oración por los enfermos sabe que esta señal está llegando está llegando a hospitales está llegando a lugares donde hay gente quizás en la cama postrada es algún pecado que cometió alguna situación que vino le trajo alguna enfermedad tremenda poder en la sangre de Cristo o simplemente una prueba que ha venido también y se encuentra con problemas de salud pues en esta noche vamos a orar por los enfermos por los enfermos todos aquellos que tengan dolencias hermano levanten sus manos al cielo gloria a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret todo aquel que se encuentra enfermo todo aquel que se encuentra delicado de salud voy a pedir un momentito allá hermano aguanteme allá gloria al Señor vamos a orar en el nombre del Señor todos juntos hermanos en el nombre del Señor por la sangre de Cristo que tiene poder por los méritos de Jesucristo en la Cruz del Calvario por sus llagas hemos sido cenados Padre reclamamos Padre con mucha humildad esa palabra en el nombre del Señor desde aquí desde Delden en el país de Holanda le saludamos una vez más amén finalizando ya este servicio queremos aprovechar unos minutos para compartir unas palabras con nuestro presidente amén a nivel internacional del Movimiento Misionero Mundial Revenendo José Arturo Soto a quien damos palabras de saludos en este momento que Dios les bendiga queridos hermanos es un privilegio una oportunidad que recibimos de parte del Señor el poder extender nuestro saludo nuestro abrazo fraterno a todo el pueblo del Señor que escucha y sigue la señal de Betel Televisión el abrazo desde aquí desde Holanda amén gloria al nombre del Señor damos gloria al Señor amén por este culto y por lo que Dios está haciendo aquí en el bloque C y por eso pasó José Soto quería preguntarle acerca de cómo ve usted el avance de la obra en esta parte del continente bueno lo que estamos viendo es que la obra aquí en esta parte del mundo está avanzando este grupo C que es uno de los tres grupos en los que se ha distribuido el trabajo del movimiento aquí en Europa que ya tenemos 18 países donde se ha levantado la bandera del movimiento misionero mundial y este grupo C que compone Holanda Bélgica Luxemburgo también Inglaterra compone ese grupo de países en el que la obra del movimiento ha entrado ya algunos años atrás y hoy vemos un crecimiento y una solidez muy linda aquí en esta parte estamos teniendo una convención como ustedes han visto probablemente muy nutrida hay una asistencia muy hermosa y sobre todo un ambiente de mucha bendición y entusiasmo Amén gracias Pastor José Soto y algo que creo que también sería bueno recalcar en este momento y que quisiéramos compartir con usted y preguntarle un poco es acerca del lema de este año credibilidad Amén acerca de esto creo que hoy en día hay una crisis general en el mundo acerca de la confianza en las instituciones en general en el gobierno en el aspecto social Amén ya no hay confianza ni en instituciones tan neutras como la unión como la ONU por ejemplo mucho menos en congregaciones o grupos religiosos ¿cómo podría o cómo piensa usted que podríamos o debemos ser creíbles nosotros ante la sociedad? ¿cómo podemos romper ese estigma? Bueno en primer lugar es muy cierto que ahora la credibilidad se ha perdido en el mundo entero ya las personas se puede decir no creen en nadie no creen en nada precisamente porque se ha erosionado esa credibilidad por la acción humana donde el hombre mete sus manos por más noble que sea lo que se esté haciendo siempre lleva consigo ese germen de la corrupción de la maldad de los motivos ocultos etcétera y es verdad que el mundo ha perdido la credibilidad pero esa palabra implica el que alguien pueda ser accesible y sea confiable que sea una persona que los que están alrededor de él puedan decir podemos confiar podemos depositar nuestra fe en esta persona en esta iglesia etcétera nosotros tenemos en la palabra del señor claros principios y valores que deben ser conservados a costa de cualquier cosa son los valores que definen el verdadero carácter cristiano que no puede ser algo plastificado que no puede ser algo mecánico o aprendido sino que son valores en la vida profunda del creyente que se traducen en su comportamiento en su hablar en su vestir en fin como dice la palabra en toda nuestra manera de ser eso es lo que da credibilidad y nosotros queremos honrar esos principios queremos vivir en ellos y a través de ellos y con la ayuda del señor poder llevar un testimonio limpio a este mundo que agoniza y que no cree en nadie pero que puede creer en dios porque en dios si se puede tener toda la confianza porque dios es creíble dios nos ha demostrado que lo que él dice es verdad y que podemos depositar nuestra vida y todo nuestro ser en sus manos amén gloria al nombre del señor tremendas palabras pastor y es cierto una última tal vez pregunta que quisiéramos compartirles acerca del reciente viaje que hizo el viaje misionero que hizo allí al país de china amén compartir algo acerca de este viaje bueno podemos decir en primer término que yo creo que los que siguen la señal de betel siempre pues estuvimos en japón vimos nuestra convención número 18 hermosa bendecida tal vez la obra en estos lugares no son de miles y miles y miles como en otros sitios gloria a dios pero si podemos decir que es una obra sólida es una obra estable una obra que se está abriendo paso cada año porque cada año que visitamos la obra en aquellas áreas nos damos cuenta que han avanzado a nuevos lugares a nuevas ciudades etcétera entonces en primer término la obra en japón marcha en victoria dios nos permitió en esta ocasión siguiendo también la visión que dios nos ha dado y el impulso del corazón para visitar el gran país de china este país que está necesitado de dios también dios nos permitió visitar la ciudad de hong kong tanto en la parte insular como en la parte también de tierra firme allí había o hay un contacto que era una persona conocida de nosotros que ha asistido a nuestra iglesia allá en la ciudad de panamá y que es una persona de dios a través de ese contacto pudimos llegar realizamos dos cultos uno en la casa de esta hermana que se llama la hermana isabel y que fue de bendición fue un culto con el hogar de ella y luego también alquilamos un local en un hotel y convocamos ahí algunas amistades para que se acercaran y en efecto hubo un grupito hermoso algunas de estas vidas respondieron al llamado del señor y vimos allí un principio un pequeño principio como como el pádilo que humea como la caña cascada que dice la palabra de dios pero sabemos que así son los principios en dios son principios pequeños a veces vistos como insignificantes pero que dios hace cosas grandes verdaderamente maravillosas podemos decir que tenemos una puerta cierta para entrar a china y con la ayuda de dios estaremos dando continuidad se van a hacer cultos que yo les llamo a nuestra a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! Dios hará grandes cosas. Ajeo, capítulo 2, versículo 9. Sábado, 26 de mayo, a las 10 horas. Lugar, Escuela Flavio Rodas. Para mayor información. Entrada libre.